Desde la anterior gestión del exalcalde de Chancay, un grupo de empleados y obreros de la municipalidad le han interpuesto 19 denuncias, en donde 19 de los trabajadores municipales lo acusan de haber incumplido con el pago de las AFP y descuento de planillas durante 4 años. Es una persecución política que se ha iniciado desde el 1 de enero del 2007, apenas entró este gobierno, no ha hecho sino presentar una serie de denuncias con el objetivo como siempre de impedir mi candidatura, que hasta ahora no lo está logrando. El doctor Luis Alberto Casas Sebastián viene engañando y ocultando la verdad. En política al menos yo no tengo nada que ver, no pertenezco a ningún partido político, sí tuve el honor de pertenecer a Izquierda Unida, cuando era Izquierda Unida, y el doctor Casas sabe que trabajé. Estos 19 trabajadores continúan laborando con la actual gestión, y por ello el doctor Luis Casas Sebastián asegura que es una persecución política para impedir su candidatura a la alcaldía. Bueno, la mayoría son temas administrativos que ellos han buscado penalizarlo, le explico. Demorar una resolución, en el caso de la transferencia por ejemplo, lo han penalizado y señalan que hubo demora de actos funcionales y entonces me sancionan un año. Sin tener en cuenta que el 1 de enero del 2007 se instaló el nuevo alcalde, entonces ¿de qué demora hablan? Se presionaron ahí al juzgado y me sancionaron, una pena que ya se cumple ahora en mayo. Porque nosotros los 19 trabajadores que tuvimos el valor de formular la denuncia por la apropiación ilícita del dinero que se nos había descontado por planilla y que figura en nuestra boleta de pago, no llegó a su destino, como son las diferentes administradoras del fondo de pensiones, porque se estuvo apropiando del dinero, no solamente de un mes, sino de cuatro años. Al momento de nosotros jubilarnos, no vamos a poder recibir el dinero que en realidad nos corresponde. El exalcalde acepta que hubo ocasiones en que se les incumplió su pago, pero esto fue porque no hubo suficientes ingresos en la municipalidad. Esta deuda viene desde el 98, incluso antes, porque anteriormente no hubo el dinero suficiente para poder, en primer lugar, cumplir con la remuneración de los trabajadores y aparte las obligaciones sociales. Entonces siempre hubo una deuda, una deuda que se ha ido acumulando. En parte estuve pagando y en otra parte no. Algunos meses se ha dejado de pagar, ¿por qué? Porque no había los ingresos necesarios. Ahora hay un peritaje ahí que dice que hubo plata, pero la plata entra a diferentes recursos. Nosotros nos agrupamos. Cuando el exalcalde estaba en ejercicio de funciones, no ha sido después. Nosotros por eso decimos es el juicio de los valientes. El juicio se ha ido prolongando ya pues casi cuatro años. ¿Por qué? Porque el exalcalde lo ha dilatado. Muchas veces no ha ido a las audiencias. El exalcalde y hoy candidato no se presentó a muchas de las audiencias, pero hace pocos días por fin lo hizo, en compañía del regidor Manuel Cerrati. No ha ido a las audiencias. Recién se ha presentado el día de ayer, porque si no se le iba a declarar reo con Tomás. Y él iba a tener que ser conducido compulsivamente por la policía. Luis Casas explicó los motivos de sus ausencias. En la mayoría, algunas no he podido, porque una vez coincidió en que estuve enfermo y no pude ir, entonces hicieron un escándalo. ¿Cuál es el nombre de su abogado defensor? David León, es de Barrancas, de Moró y tenía otros casos en Guacho, me informó ayer, por eso no pudo llegar. Él debió preocuparse por el bienestar de sus trabajadores. Me descuentan y eso tienen que abonarlo a la FP. Los denunciantes también lo acusan de malversación. Malversación. Pero prevalece todavía la malversación de fondos, que eso sí está específicamente ya comprobada. Se archivó todo y se crea el delito de malversación. Ahora inventan otro delito sobre los mismos hechos. Eso es lo que es indebido. Nosotros creemos que ya eso ya pasó. Porque no hay delito, no hay robo, no hay nada. No se puede denunciar en ninguna forma de especulado o cosa por el estilo, ¿no? Porque con la Contraloría hemos quedado limpio hasta el 2005 y ahora han buscado, pues han contratado personal para estar atrás, 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 tratando de impedir la candidatura, ¿no? No pertenezco ni trato de sacar cara ni de favorecer a nadie, solamente al pueblo de Xancay, a las personas a quienes me merezco, por quienes tengo un sueldo y por quienes debo trabajar. Esto no es un pleito personal. Simple y llanamente él sabe, me conoce, siempre me gustó defender los derechos y por qué no voy a defender los míos. Nosotros tenemos que dejar ejemplo. Pero el doctor Casa Sebastián acusó también a los jueces y fiscales por hacer demorar el proceso hasta cuatro años y así impedir su candidatura. Se me acusó de apropiación ilícita, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de nombramiento indebido y otro más. Son cinco. Durante dos y tres años los fiscales han archivado esto dos veces porque no encuentran delito. Sin embargo, ellos han estado insistiendo, insistiendo con el poder que tiene la municipalidad para que se penalice. Nosotros no estamos aquí que van a terminar acá, no, porque si no después ya se compraron al Poder Judicial. Entre los que van a hacer lío, acusar ahí, está una señora que ha sido jefa de personal con el señor Grover. ¿La señora Eva Fernández? Creo que así se llama esa señora. Y también dejó de pagar. Y sin embargo, ella no está en curso en ninguna acusación, ¿no? Que fue gracioso. Pero si un ejemplo, por ejemplo, si un alcalde debe, yo no puedo seguir la misma línea. Entonces, ¿por qué él también atropelló nuestros derechos? Porque él no pagó al menos lo que le correspondía. Nadie le ha dicho que pague la deuda atrasada. Y el doctor Juan Álvarez Andrade, el actual alcalde, ¿qué está haciendo por usted? Bueno, hasta donde sé, sí se está cumpliendo con los pagos actuales. Y de los devengados, los atrasados a la FP, está pagando de acuerdo a la edad de los trabajadores. Dicen que a la fecha se debe 5 millones de soles. ¿Seguirá siendo el candidato o todavía? Porque aún dicen la gente, quizá el doctor Casas no sea el candidato para Chancay. Lo que estamos haciendo es asegurar, por el compromiso que tenemos con los pobladores que confían en nosotros, estamos asegurando todo. Hasta ahora soy candidato, no hay nada que me impida y vamos a continuar en la prega. Uno trabaja con tanta voluntad, con tanto empeño a favor del pueblo y no es justo que personas que maltratan al trabajador malogren la vida, el destino de nuestros seres queridos. Cada uno expone y dice defenderse, uno por sus derechos y otros por la supuesta persecución política. Siempre me gustó defender los derechos y ¿por qué no voy a defender los míos? Es gracioso, pues es una persecución política que nosotros no vamos a tolerar también. Así como ellos nos acusan, nosotros nos defendemos. Por favor, señores, ya en su momento nos iremos las verdades. Estamos trabajando con todos los pueblos, ya levantando la propuesta, así que se acerquen acá al local del movimiento, porque sé que hay muchas denuncias para poder canalizarlas a través del Rajeo Cerrati, como ha canalizado, por ejemplo, lo de la Contraloría, nadie informa. La Contraloría, siempre digo, no es un cuco, no es para temerle. Y ya lleva dos meses acá revolviendo. El alcalde dice que no encuentran nada, que no hay nada. Yo creo que de repente, por errores administrativos, pero que haya delito. Él dice, ¿no? Pero no dice que es la segunda vez que viene. La primera vez vinieron a pedirle los documentos. Guerra avisada. No mata gente. Y como encontraron indicios graves, han tenido que venir. Pero es parte ya, pues, la campaña, este, Vivian. Y ahora vamos a ver los resultados. Gracias.